Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. En este día miércoles transitamos ya la mitad de la semana, como siempre, con toda la información en cada una de las áreas académicas de nuestro campus universitario. Nos vamos a ir, precisamente, a hablar de la Facultad de Ciencias Humanas. Se va a celebrar un encuentro, lo titulamos Relación entre Neurodanza y Bienestar. Creatividad es el eje transversal. Hablamos con ello a propósito con María Laura de la Barrera, quien es la docente responsable del Departamento de Educación Inicial. La escuchamos. La idea es invitar desde la Cátedra de Creatividad de Educación Inicial a participar de una experiencia que se llama Creatividad, Relaciones entre Educación, Neurodanza y Bienestar. Porque partimos del supuesto que participar en actividades así, inesperadas, que por ahí abordan desde lo sensoriokinésico, es decir, desde lo sensitivo, desde lo motor, lo que se enseña y se aprende en el aula, favorece la creatividad. Entonces está pensada como una actividad quizás inesperada, donde van a venir una profesora especialista, Eliana Gómez, con el Colegio Santa Eufrasia, nivel inicial, chicos también de Educación Secundaria y nuestros estudiantes. ¿Y cómo se va a organizar la jornada? ¿Qué momentos va a tener? La idea es empezar a las 10 de la mañana en el gimnasio mayor. Están invitados todo aquel que quiera participar, incluso desde otros departamentos, Educación Física, Ciencias de la Educación. Y, digamos, la profesora va a traernos una actividad que no podemos develar, porque justamente es parte de esto inesperado, para que los estudiantes pasen por el cuerpo, incluso esta cuestión de aprender desde otros lugares, no tan académicos si se quiere, y con el objetivo de favorecer un pensamiento y procesos creativos en el día a día. Y justamente, profesora, ¿qué aportes tiene este tipo de experiencias, estas formas alternativas de conectarse con los conocimientos de la carrera? Bueno, estas formas distintas lo que tratan, o el objetivo es promover, a veces quitar ese, si uno participa y la experiencia está dada desde todo el cuerpo, digamos que favorece o quita, dicen las investigaciones, el peso que algunos estudiantes tienen de ser tan exigentes consigo mismo, o las preocupaciones por ahí, que en el aula, o que en la sala, o el patio, se favorezcan experiencias diferentes, en pos de usar todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema nervioso, redunda en generar procesos más creativos y aprendizajes, tanto académicos como socioemocionales, más significativos. De la Facultad de Ciencias Humanas nos vamos a trasladar ahora al PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores, con sus distintas instancias académicas, educativas y talleres ya desde hace más de 30 años. En este caso, vamos a hablar de reciclado de materiales plásticos. El PEAM va a participar del programa Eco Ciudadano 3.0. Dialogamos con una de sus docentes, integrantes de la coordinación, ella es Carolina Garello. La escuchamos. Estamos trabajando de una manera linda, integrada con otras instituciones, que en otros momentos no habíamos tenido contacto, así que estamos muy contentos. Eco Ciudadano es un programa impulsado por la Comisión de Mujeres Empresarias del CESIS, en conjunto con Plasticar, donde se busca fomentar la economía circular. Así que nos hemos sumado a esta propuesta tan interesante que tiene que ver con el reciclado de plásticos duros, donde en el PEAM se pueden entregar estos plásticos y posteriormente, cerca de fin de año, esos plásticos van a volver al PEAM, pero en forma de borradores, para poder ver la utilidad de estos residuos y poder colaborar con el medio ambiente. ¿Cómo surgió esta articulación y la posibilidad de sumarse al programa? Bueno, ya nos habían acercado a la propuesta en otras oportunidades, no se habían concretado, así que este año nos volvimos a centrar con la Comisión de Mujeres Empresarias. Nos pareció muy interesante, así que recibimos en el PEAM a los chicos de Plasticar y a las chicas de Mujeres Empresarias, donde nos dieron una capacitación para conocer, porque eso es muy importante. El programa está atravesado por la educación en el reciclado, y a partir de ahí, de la información, es que hemos armado un punto de reciclado para poder depositar los residuos ahí, así que están todos invitados para poder colaborar con nosotros. ¿Hay un plazo para llevar las colaboraciones? Vamos a estar trabajando más o menos hasta los primeros días de noviembre, así que tenemos tiempo para juntar estos plásticos. Los invitamos a que sigan nuestras redes, que ahí está la información específica de qué plásticos sí y cuáles no se aceptan en el punto de reciclado. Decía que a fin de año vuelven en formato de borradores. Exactamente, eso nos parece muy interesante, porque muchas veces vemos que esto del reciclado tiene su buena intención, pero no sabemos a dónde va, y tratar de incorporar esto de la economía circular, que vuelva ese material con otro uso. Y no nos vamos del PEAN, esta vez ya no para hablar de lo que es el reciclado de los materiales plásticos, sino también acerca de los derechos de las personas mayores en los distintos senos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que comprenden tanto a la ciudad de Río Cuarto como la región. En una oportunidad estuvieron también dialogando con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto acerca de propiciar ámbitos de discusión y debate sobre los reales derechos que tienen las personas adultas mayores. Escuchamos también el testimonio de Carolina Garello. Hace ya tres encuentros hemos participado de una ronda de diálogo sobre los derechos de las personas mayores, que está integrado por distintas instituciones que trabajamos con y para las personas mayores. El pasado viernes participamos de la última reunión, que fue en nuestra casa PEAN. La verdad que es una instancia muy rica de diálogo, de intercambio, de nuevas acciones que estamos realizando para la ciudad, justamente con el objetivo de tratar de trabajar a fin de mejorar y garantizar los derechos de las personas mayores. Y cuando hablamos de derechos de personas mayores, ¿en qué aspectos se hace enfoco? En realidad estamos trabajando mucho sobre todo lo que tiene que ver con la digitalización de distintas cuestiones que hoy están atravesando, que lo estamos viendo como una vulneración de derechos, así que estamos trabajando mucho sobre eso. Y tenemos en vista algunas capacitaciones en distintos ámbitos, aportando nuestros saberes de las distintas instituciones para que justamente estas acciones de buen trato, de cumplimiento de derechos, se hagan a partir justamente de la educación en el tema, que muchas veces es lo que hace falta. ¿Estos encuentros, estas rondas de diálogo continúan durante todo el año? Sí, la idea es juntarnos una vez al mes, se van a ir haciendo distintas acciones. Está muy buena la instancia porque al intercalar nuestras opiniones, nuestras actividades, vamos a ir colaborando y apoyando distintas actividades que se van dando, propuestas por distintas instituciones. Y me parece que es muy lindo que las instituciones que a veces podemos estar trabajando de manera separada y con mismos objetivos nos juntemos y seguramente vamos a tener mejores resultados. Completamos así el primer segmento informativo de UNIRIO TV Noticias. No se vayan, nos vamos a una breve pausa institucional. Ya volvemos con más información. No se vayan, nos vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. 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 Abrimos el segundo capítulo de este segmento informativo de Unirío TV Noticias. Vamos a fortalecer, vamos a reafirmar una invitación que habíamos hecho días anteriores. Tal es una muestra fotográfica que se está desarrollando en el Salón Franklin Arreguicano de la Municipalidad de Río Cuarto. El título de la muestra es Somos Tierra, es proveniente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad y precisamente la muestra se da en el marco de los 50 años que cumple la carrera y también de una nueva edición del Quién es Quién. Dialogamos con una de sus docentes responsables, Carolina Sabino. Consiste en una serie de trabajos de fotografía documental que hemos realizado durante los años 20, 21 y 2022 en el marco de la Cátedra de Diseño Fotográfico. Es más de 20 trabajos documentales, hoy se exponen 10 en esta ocasión, donde se produce un acercamiento a diferentes organizaciones sociales de la ciudad, diferentes instituciones y actores sociales que trabajan con diferentes acciones para hacer un poquito más habitable esta tierra que nos cobija. En ese sentido, la pacha, la tierra es el concepto que nos atraviesa, de ahí el nombre de la muestra y bueno, se recorren diversas actividades como son prácticas agroecológicas, producción de alimentos agroecológicos y comercio justo, hay un abordaje al cuartel de bomberos y todo el servicio que prestan a la comunidad y la zona. Bueno, hay diversas actividades que se abordan siempre en torno a la pachamama y a la tierra. ¿Hasta cuándo estará disponible esta muestra? Esta muestra va a estar disponible hasta el 26 y 27 de septiembre, también va a formar parte del programa del Quién es Quién en el marco del aniversario de los 50 años del departamento y de esas jornadas, así que bueno, va a estar disponible todo este tiempo para visitarla. Lo importante de destacar es que son narrativas visuales, fotografías o discursos visuales a través de la fotografía documental que cuentan solo o fundamentalmente desde lo visual estas experiencias, desde el comienzo de algunas de las actividades hasta el fin, hay también abordajes de espacios educativos, entonces muestran el espacio, pero digamos lo llamativo o lo lindo que logran las y los estudiantes y que lograron es apropiarse de la fotografía, y en este caso para contar desde ahí estas diversas experiencias, con el fin de generar más conciencia, de difundir y también de aprender, ¿no? Porque ha sido sobre todo una experiencia de gran aprendizaje más allá del logro de estos trabajos, de gran aprendizaje sobre esta temática, sobre poner en conocimiento y comprender más estas organizaciones que vienen trabajándose muchísimo tiempo, muchas veces en silencio, y que bueno, y que realmente hay que valorar mucho lo que hacen por nuestro territorio, que al fin y al cabo somos eso, somos la tierra que evitamos, así que por ahí va la exposición y este trabajo. La Facultad de Ciencias Exactas será sede próximamente del próximo Torneo Argentino de Programación. Vamos a dialogar oportunamente con Francisco Bavera, docente del área, quien nos comentaba lo siguiente al respecto. Estamos organizando una de las sedes, la sede local, conjuntamente con otras universidades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Santa Fe de las dos universidades, la Tecnológica y la Nacional, Chilecito, bueno, me estoy olvidando de unas cuantas más, son como 12 o 15 sedes este año. En Río Cuarto tenemos hasta el momento anotado ocho equipos, varios que participaron el año pasado y varios que son nuevos, hasta tenemos un equipo con alumnos de primer año, lo cual, bueno, nos motiva porque quiere decir que está despertando interés y que, bueno, es una instancia más de formación y de capacitación para nuestros alumnos, que además lo disfrutan como una competencia. ¿Y qué características tiene este torneo? ¿Cuáles son las actividades que propone? Bueno, hay una serie de problemas a resolver con algoritmos, con programas de distinta complejidad. Son entre 10 y 12 problemas a resolver en 5 horas en equipo de 3 alumnos con una sola computadora por equipo. Ellos se tienen que organizar, tomar sus propias decisiones, reconocer el tipo de problemas y aplicar el algoritmo que creen correcto. Los problemas, una vez que ellos los envían a un jurado automático, que con una serie de casos de test, pasan estas pruebas o no las pasan. También tiene que ver un poco con la eficiencia de la resolución del problema. Profesor, además de la actividad que tienen los chicos, el sábado por la mañana, ¿hay otras instancias preparatorias para el torneo? Sí, hay como un demo de un ratito, media hora, una hora, dos, hasta el máximo de dos horas se lo organiza, en donde, bueno, es para darle algún problemita, pero más que todo para que se familiaricen con el entorno y después hay un receso y a las 2 de la tarde comienza la prueba. ¿Es una actividad que se hace todos los años? Sí, sí, se viene realizando. Este es la 15 edición, creo, del torneo en Río Cuarto. Lo organizamos tres veces hasta 2015, tres años seguidos, y 2022 y 2023 lo estamos organizando y esperamos poder mantenerlo en el tiempo. Hay que aclarar que estas son instancias clasificatorias para la regional. La regional es Argentina, Brasil, Sudamérica, básicamente, que clasifican a una instancia latinoamericana y después esos equipos clasifican al mundial. Vamos llegando al final de la presente edición. Los invitamos a compartir ahora un minuto región, un compilado de placas y noticias breves del marco regional sur de la provincia de Córdoba. Vemos las imágenes y los textos. Adelia María Equipos del Instituto Adelia María clasificaron al Provincial de Formando Emprendedores. Estudiantes de cuarto, quinto y sexto año participaron en esta competencia de simulación de negocios en la que administran una empresa virtual. Utilizan el software didáctico educativo Symer 2.1, aplicando conocimiento de administración, sistema de información contable, economía y matemática. Winkar Renancó Prohíben el uso de escapes libre. El Consejo Deliberante Local aprobó por unanimidad la normativa presentada por el bloque Cambiemos. Ante incumplimiento se prevé retención, multas y hasta destrucción de los dispositivos adulterados. Carnerillo Se viene la fiesta del inmigrante 2023. La localidad se prepara para una nueva edición del convocante evento este sábado. Habrá comidas típicas, presentación de talleres municipales, show de danza, elección de la reina, homenajes y espectáculos musicales. Llegamos así al final de la presente edición del día miércoles. Los esperamos como siempre con toda la información el día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada. Música